46 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy, sí, que justamente están acá para hablar de algo muy lindo que se viene, ¿no? Sí, es así. Vamos a hablar sobre la película Emara Costa, ¿sí? La verdad que ustedes son los verdaderos productores y directores de la película, ¿es así? Bueno, Belén Ruiz con nosotros y Cristian Rubia. Un placer tenernos con nosotros hoy acá. Cuéntennos sobre la experiencia de lo que se está llevando también a cabo, de cómo lo están viviendo ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos a unos días de poder tener el estreno de Emara Costa. Doctora tiene la palabra, una película realizada 100% en San Juan, todos realizadores sanjuaninos. Hace cuatro años empezamos con esta idea, que no teníamos nada sobre la protagonista de Emara Costa, así que era construir la historia de esta mujer y también poderlo llevar al cine, armar una película sobre ella. ¿Y cómo surgió la idea? La idea surgió, como dice Cristian, hace cuatro años, él vino con la premisa, digamos, de decirnos, che, miren, estuve viendo sobre esta mujer, encontré en un diario de Estados Unidos, en el New York Times, que la nombran, y ahí empezamos como a investigar. Cristian estuvo en contacto con un montón de personas que investigaron también sobre EDA, pero bueno, en internet básicamente no había nada, así que era como volver a las bases de siempre y volver a libros, archivos, diarios, que bueno, Cristian viajó hasta Mendoza también, allá tiene muchos archivos de San Juan, porque bueno, con el terremoto del 44, se perdieron muchas cosas, no solo físicas, sino bueno, también de parte de nuestra historia. Y bueno, decían, hace cuatro años empezó todo, ¿cómo ha sido todo el proceso, todo el armado, todo hasta, bueno, hasta llegar ahora, ¿no? Hasta este momento. Bueno, justamente fue, como decía Belén, de buscar todos los registros, ir a los archivos, consultar con muchas personas, es decir, sabíamos que ella había venido a San Juan, nació en La Rioja, estudió en Buenos Aires en La UBA y se vino a San Juan, entonces él va a empezar a hacer ese recorrido, buscar en La Rioja, buscar en Buenos Aires, encontramos algunas cosas en Mendoza, entonces, y también cómo plasmarlo en un guión audiovisual que sea atractivo, que se pueda mostrar, es decir, que sea llamativo, entonces decidimos hacer un guión donde la protagonista, que es Julieta, es una adolescente, estudiante de una escuela secundaria, y ella va a investigar a Emara Costa. Cuando empezamos a trabajar hace cuatro años, teníamos un montón de datos, pero muchos erróneos, o se contradecían, es decir, buscábamos en una página, decían cosas totalmente diferentes. ¿Y cómo corroboraron la fuente fiel, digamos, la información fidedigna? Ir encontrando dónde estaba el punto de partida, es decir, por ejemplo, nos decían una fecha de fallecimiento y teníamos un montón de fechas de fallecimiento, entonces, por ejemplo, no sabíamos dónde estaba la tumba, nos decían que la tumba estaba en Buenos Aires, hasta que descubrimos... ¿Y dónde está? Está acá en San Juan, está en el cementerio de la capital, pudimos llegar a cuál era la tumba y ahí está la fecha de fallecimiento. Toda esta transición de recolección de fuentes y de datos, ¿la vamos a ver en la película? Sí. ¿Julieta las va a buscar, las va a encontrar? Justamente, Julieta es la que va a ser el hilo conductor de ir por estos lugares, es decir, sale el cementerio, sale la... La legislatura. La legislatura, la casa donde vivió en Maracosta, es decir... Además, ustedes le ponen la impronta de ustedes y generar la historia también de San Juan. O sea, este adolescente va a ir recorriendo lugares emblemáticos e históricos de la provincia de San Juan, no solo para proceder y dar el lugar donde ella se va a encontrar, fin y al cabo, que contar su historia, sino también... ¿Se va a ver todo esto de San Juan en parte de la historia también, para ser un disparador? Sí. Una de las ideas principales siempre fue mostrar San Juan desde los puntos de vista de los sanjuaninos. Me ha pasado de trabajar como técnica en películas de gente de Buenos Aires que viene a contar historias de San Juan y a medida que yo iba viendo las cosas, voy a decir, pero... No me identificaba nada. Eso no es San Juan. O sea, como que conocían los clichés de San Juan y por ahí decían, bueno... Pensaban que era lo que realmente nos caracterizaba. Exactamente. Y tratamos de que en cada etado, de alguna manera, pudiéramos ver a San Juan. Y sobre todo, demostrar también las cosas a las que no pudimos llegar. Por ejemplo, una decisión fue mostrar a la legislatura de Mar cuando Mar estaba y eso no existe. Entonces buscamos nuestro lado artístico para poder demostrarlo. Y también Julieta nos muestra eso. En una de las escenas, Edda tiene dos fotos en las que está de Mar sentada en las bancas y eso no existe. No es ese lugar. También nos pasó con la casa de Edda. Queríamos filmar en su casa y nunca pudimos acceder. Y es más, la casa de Mar actualmente se encuentra tapeada. O sea, ves publicidades y apenitas el techo de la casa. Entonces también eso lo intentamos reflejar en nuestro documental. ¿Cómo logran eso? Perdón. ¿Cómo logran? ¿Han utilizado la herramienta de la inteligencia artificial, tecnología, algo para poder lograr este futuro? No, en el momento que nosotros estamos trabajando todavía no estaba tan avanzada la tecnología. Nosotros hicimos todo el rodaje en febrero del año pasado. Y nos llevó un año de montaje, digamos, de edición de la película. La creatividad propia. A partir de las imágenes que se ven son impresionantes, por eso también pregunto, porque han logrado, como dijeron, volver a las bases de lo que hace un verdadero conocedor, un investigador. Esa parte de volver a los libros y al boca a boca de las personas y después volcarlo en un medio audiovisual que es todo lo contrario, ¿no? Ir desde lo básico hacia lo tecnológico y reflejado acá se ve increíble. Por eso quería saber, ¿no? ¿Cómo este futuro incierto que lo han logrado crear ustedes? Y también era poner en imágenes muchas discusiones que nos dábamos nosotros mismos cuando lo estábamos realizando. Es decir, ¿por qué elegir? Ahí veíamos recién el Colegio Nacional. El Colegio Nacional de Maracosta dio trase en el Colegio Nacional 25 años. Hoy día no tiene ni una sola placa que recuerde Maracosta. Entonces era poner de discusión el Colegio Nacional, los cargos que tuvo Maracosta. Nos dijeron un montón de veces el nombre del cargo como jueza o defensor de menores. Es decir, ninguno era correcto. Hasta que llegamos a las actas y pudimos saber qué cargo tuvo Maracosta antes de ser diputada. Es decir, empezar a hacer ese recogido, digamos, y también poner en discusión los datos de Jonio que teníamos cuando empezamos. Ahí, bueno, estábamos viendo las imágenes de todo el rodaje y demás. Consultarles por quiénes son los que interpretan a los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas ahí? Bien, tenemos a Anaí del Valle como Maracosta, a Juliana Lapidus Batader como Julieta, que es nuestra pseudo protagonista también. Digamos, igual de peso que Mar, porque es quien nos va a contar la historia. Después tenemos a Emilio Vera como el abuelo de Julieta, que también es quien va a dudar a que Julieta descubre un poco de Mar, porque jugamos a que él ha sido alumno, porque tuvimos alumnos de Mar Reales que se contactaron con nosotros. Y de ahí la pudimos... Qué loco. Sí, pudimos sacar un poco más de información de cómo caminaba, cómo se vestía, cómo era, de la mano de alguien que la vio. Que la conoció, que vivió eso. Qué bueno. Es más, hubo una anécdota muy linda. El primer día de rodaje, que era el primer día de rodaje, la primera escena que grabábamos, y era Emar dando un discurso. Y uno de estos alumnos lo invitamos a presenciar ese momento. Y cuando terminamos de grabar esa escena, él estaba muy emocionado porque dice, era mi profesora. Era así. Bueno, y fue un momento muy emotivo. Y lo hubiera hecho con una persona ahí presencial, o sea, que la película va a dar que hablar. Van a dejar una impronta y un disparador para que, ¿por qué no se la coincidere hoy, se la convoque a nivel sanjuanino como parte de la historia? Y aquí creo que debe ser el objetivo de ustedes, ¿no? Y el objetivo también era esto de mostrar otras facetas de San Juan. Es decir, siempre cuando se ha hecho audiovisual o se habla de San Juan hacia afuera, los personajes son siempre los mismos, son los guiados. Es decir, siempre se habla de Sarmiento, de Difunta Correa, de Martina Chapanay. Entonces, empezar a sacar a otros personajes muy valiosos que ha tenido la historia de San Juan. Así que volver a construir la historia de Maracosta como de otras mujeres también es mostrar nuestra historia o lo que somos. Muy bien, sí. Ahí también querés consultar vos lo de... Justo nos habían pasado lo del tema y cómo buscaron ustedes los personajes, los requisitos. ¿Qué es lo que le pidieron cuando hicieron la convocatoria para estos distintos actores? Lo primero que hicimos fue una convocatoria general para los papeles protagónicos. Y a raíz de eso fue un compromiso porque tuvimos 350 solicitudes de currículum de actores, actrices. ¿Solo de la provincia o general? No, también llegaron algunos de Buenos Aires, de Mendoza, pero bueno, la condición era como es en San Juan y hay que estar en San Juan, digamos. Bueno, igual ya medio que el papel protagónico lo habíamos pensado, pero dijimos, bueno, vamos a abrir la posibilidad para que otros actores y actrices puedan mostrar su talento, que la verdad es increíble el talento de los actores y actrices de San Juan. Y bueno, en ese momento Anaí fue quien se debó a Emar, básicamente, o sea, fue, lo contamos y ella siempre se emociona porque la verdad fue, cabe destacar que estábamos en momentos de pandemia, aún todavía en algunas, en algunos lugares teníamos que usar barbijo, el rodaje fue con barbijo, los únicos que no tenían barbijo eran quienes estaban delante de la cámara, pero los demás estábamos todos, todo el tiempo con barbijo. ¿Estás que la firmaron todo el tiempo en transcurso de pandemia? Sí. Todo el proceso de investigación, rodaje, fue pandemia y saliendo de pandemia. Es decir, fue todo ese proceso. En lo que fue febrero ya podíamos andar, circular un poco sin barbijo, pero bueno, por una cuestión de protocolo, de cuidado de todos, porque hacía, por ejemplo, dos semanas antes de rodar, mi familia, mis papás habían estado con COVID, entonces era como, bueno, nos tenemos que cuidar porque si no, se enferma uno y nos enfermamos todos. Llegamos a estar en rodaje, no los 50, pero sí 35, 40 personas, días de rodaje. Es decir, el día que firmamos en el Colegio Nacional, tuvimos casi 50 personas, entre los alumnos menores, los tutores de los alumnos, todo el equipo de rodaje. Bueno, chicos, vamos a la pregunta puntual. ¿Cuándo se estrena y cómo la podemos ver? Se estrena el viernes 13 de octubre, ahora, a las 20 horas en Canal Encuentro. Ese es el estreno nacional, digamos, de este documental. Ese día se puede ver por ahí y si no se puede ver, a través de la plataforma Contar. Bien. Que ahí va a estar alojado el documental también. Va a quedar guardado tipo un demand para que después lo vamos a disfrutar bien. Exactamente. O sea, que la va a poder ver todo el país. Todo el país. Todo el país. Y afuera. ¿Qué expectativas tienen ahora, a futuro, con lo que pueda pasar? Las expectativas son, bueno, poder hacer que los sanjuaninos de alguna manera se apropien de nuestro producto, se sientan identificados y, bueno, y poder llegar a cada uno. Sí, lo mismo. Es decir, que se apropien de lo que podemos llegar a hacer, no solamente con nuestra historia, es decir, reflejada en un producto de cine, en este caso, sino también de lo que podemos llegar a hacer en cine, que esto abra puertas a otros productos audiovisuales. Y creo que esa era nuestra premisa cuando empezamos de todo un equipo sanjuanino con una historia sanjuanina que podemos mostrar hacia afuera. Chicos, ustedes, ustedes dos, y había una tercera persona también, ¿no? Que los estuvo acompañando. Sí, éramos tres personas, Cristian, Noelia Ávila, que fue nuestra productora y, bueno, y todos éramos quienes de alguna manera nos autodenominamos sinergia y creo que eso fue lo que nos hizo avanzar y, bueno, Noelia nos sigue acompañando actualmente. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes a nivel como producción? ¿Alguna página o algo para la gente que se comunique? Estamos como Maracosta Doc. Bien. Ahí estamos subiendo todo el material. Hemos subido todo el material del rodaje, todo el backstage. Backstage. Sí, está subido en nuestra... Es como un mini spoiler ahí para que vamos viendo antes del estreno. Sí, sí. Qué bueno. Justo ahí lo que se ve es nuestro... El trailer. El trailer del documental. Algunas imágenes ahí de... No, la verdad que les preguntaba eso de la inteligencia artificial y además porque es impresionante cómo se ve, chicos. Increíble. Me emociona todo esto. Emociona que como San Juanino se logra esto. Y nosotros hemos tenido como así como pelitas que tienen que ver mucho con la historia. Es decir, por ejemplo... ¿Han tenido alguna experiencia algo como para cerrar esto así con algo de diversión, algo que les haya pasado como raro, algo loco, así como la anécdota que contaste de lo que le pasó con el alumno y el personaje? Sí, tuvimos uno que no me lo voy a olvidar nunca. Estábamos grabando una escena en exterior con extras a las escenas. Estaba coreografiada toda la historia y era como bueno, ya entra, cuando vaya por acá sale el otro y era así todo. Bueno, ese del perro se nos metió el perro también. Es la que quedó. Ah, pero quedó genial. son cosas que... Es un patio sanjuanino si no pasa el perro. Es verdad, es verdad. Y bueno, en esa escena estábamos ahí como ah, bueno, dale, sale, porque encima, bueno, yo tengo un bebé que ahí era re bebé, iba en cochecito, el hijo de otra de las chicas también pasaba, pero tenía un año y medio, así era como todo muy chiquitito y de repente era como está quedando, es esta, no sé qué y pasó un chico en bicicleta que yo lo vi que me miró, yo estaba al lado de la cámara, como me miró a cámara y saludó. Yo dije no, rompo todo, me muero. Y bueno, hicimos un par de escenas más y no me gustaba y no me gustaba y Leo, que es nuestro montajista, nos invita la primera vez a ver y fue como y quedó y quedó esa escena. La del chico saludando. Sí, porque era la mejor que había. Guau. Ahí tenés algo bien San Juanino. Sí, ahí marcando en pronta desde el comienzo. Qué bueno. Bueno chicos, agradecerles por haber venido y bueno, y todos los éxitos para este viernes. Muchas gracias. Por favor, de ahí vamos a estar acompañando, por supuesto, por duda, la quiero ver, me da una intriga ver esto así y que sea San Juanino mejor todavía. Muchísimas gracias chicos. Gracias a ustedes. Muy bien, Cristian Rubia, Belén Ruiz, ahí presentando entonces esta película de Mara Costa. Doctora, tiene la palabra. Próximo viernes entonces, 20 horas, Canal Encuentro y si no por la plataforma de streaming Contar para que la puedan ver en cualquier momento, así que ahí vamos a estar todos haciendo el aguante. Dos minutos de las once, ¿vamos a una nueva pausa? Vamos, vamos, me paso la... Repetimos la imagen del choco como dijo Santi, ahí me gustó la anécdota. Y ya volvemos, dale. Qué bien, bien. ¡Gracias por ver el video!